hola muy buenas en este tutorial vamos a ver cómo agregar un anuncio un anuncio perdón como agregar un usuario a google data studio bueno entonces lo primero es estar dado de alta en google data studio para eso simplemente escriben acá google data studio van a encontrarlo acá en google le da click a mi bueno accede directamente pero en caso ustedes simplemente con que pues bueno le den aceptar google aceptar ya lo tenéis es una herramienta gratuita de google luego supongamos que no tenga ningún informe le das clic aquí informe vacío esto funciona si tienes un informe ya pues simplemente selecciona el informe que los puede hacer si tengo un informe nuevo pues bueno hay que darle fuente de datos y tal pero en este caso simplemente así cojo el informe que ya está hecho le doy clic acá tienen la función de compartir en este caso les sugiero añadir usuarios entonces como este tutorial pues para mis clientes simplemente coloca tu correo electrónico mi correo electrónico correo que te otro lo colocas acá permiso de puede ser de ver en mi caso tiene que ser de edición para yo crearte tu informe y le das acá a enviar pues muchísimas gracias y espero que os sirva también a todas y a todos